Bueno, la verdad que estoy muy contento, realmente es una experiencia, bueno, para mí inolvidable. Se formó una escuela de tenis hermosa, bueno, de la mano de Sofi y Florencia, que la verdad están haciendo un trabajo espectacular. Verlas trabajar a ellas los viernes es un placer porque es una pasión que le ponen a los chicos y una enseñanza, la verdad que es formidable. Y bueno, muy contento por la cantidad de gente, la convocatoria que tuvo el encuentro y muy agradecido, vuelvo a repetir, a toda la gente que concurrió, desde el intendente, autoridades, hasta los padres, el chico, bueno, Facundo, Eduardo, yo en que vino, la familia de Facu, bueno, no me quiero olvidar de nadie, pero bueno, muy agradecido por haber venido y por pasar la tarde acá con nosotros. ¿Y cómo se trabaja en la semana? Porque vos tenés tu escuela, el grupo de competencia, pero bueno, los chicos también tienen este lugar y este espacio para poder practicar y jugar, ¿no? La verdad que, bueno, ellos vienen los viernes a las 10 de la mañana y los viernes a la tarde, a las 4 de la tarde. Y bueno, los viernes a las 4 de la tarde las canchas están disponibles para los chicos. Bueno, Flo por ahí, si necesita que le dé una mano, yo estoy. Y bueno, si está con Sofi que ellas pueden hacer el trabajo tranquilamente, bueno, yo hago mis cosas. Pero se trabaja muy cómodo y estamos muy, pero muy contentos de parte de la escuela de tenis, del club, de que los chicos estén siempre acá pasando los viernes con nosotros a la tarde. ¿Cuál es el balance de este primer año de trabajo con los chicos? ¿Cómo estás? Bueno, bien, tenemos entre 10 y 13 chicos que nos vienen, asisten a las clases de la escuelita nuestra de Facu Bagnis. Estamos dando clase los viernes, el turno mañana viene de 10 y media a 11 y media y el turno tarde de 4 a 5. Y bueno, todavía hay tiempo de sumarse, así que todo aquel que quiera sumarse lo puede hacer. Y bueno, hoy estamos festejando nuestro primer aniversario. Bueno, con la presencia de Facundo y también de Eduardo Llana aquí. Sí, están los dos acá y bueno, los clubes de la zona que también nos vinieron a visitar. ¿Quiénes están, Sofi? El club de las parejas y de las rosas. Bueno, muy bien. La experiencia, Florencia, en el caso tuyo, ¿cómo lo ves en este primer año de trabajo? Y son momentos lindos que se viven porque son chicos que nunca tuvieron un espacio para ellos en donde pueden hacer un deporte, bueno, en este caso el tenis. Y bueno, que acá se los hemos cedido. ¿Acá cuentan con todos los chicos a la hora de venir a practicar? ¿Tienen todos los elementos? Sí, por ahora nos venimos organizando bien. Con ayuda de Joan y de Facu conseguimos las pelotas adecuadas para eso. Bueno, les cuento un poco, son pelotas que pican un poco más, son más grandes y bueno, no son tan rápidas y le dan más tiempo a los chicos como para golpear la pelota, para movilizarse. ¿Y las raquetas son las mismas? Las raquetas sí, pueden ser las mismas. Depende también del nivel y la edad de ellos, ¿viste? Que bueno, hemos conseguido un montón con la colaboración del pueblo, que han sobrado por ahí, que hay gente que no usa más y las ha acercado acá para que ellos tengan su propia raqueta. El día de hoy fue hermoso, la verdad es que la pasamos muy bien, muchos festejos por el primer año, mucha gente que nos vino a ayudar. ¿Hay posibilidad de seguir sumándose a los chicos, más allá de que estamos a mitad de año? Cuando cada uno quiera puede acercarse, los viernes estamos las dos dando clases para que se quieran sacar una duda o ver, experimentar y si no, bueno, con Pablo estamos todos los días acá para sacarse alguna duda y en cualquier momento pueden venir a anotarse. ¿Han participado en encuentros en otras localidades? Estuvieron, si no me equivoco, en Las Rosas, ¿hay algún otro de acá a fin de año? Sí, en realidad eso fue el año pasado, de este año recién el primero es este, nuestro y bueno, sí, siempre vamos a Las Rosas, a las parejas y el de fin de año que es en Roldán, que es el cierre, que lo organiza Edu Joan con toda su escuela, ese es el cierre que es en noviembre por ahí, pero sí, siempre tratamos de devolver la invitación para que después vuelvan acá. ¿Qué es lo que más les gusta a los chicos, practicar o jugar partidos, competir directamente? Y depende de cada uno, por lo general les gustan los encuentros y competir y mucho, lo que hacemos es trabajar un poco de todo, disfrutar de juegos, disfrutar de la derrota, disfrutar de la victoria, bueno, más que nada pasar unos lindos momentos con un montón de gente como hay acá. Gracias. 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 Gracias.